¡Suscríbete al canal! Venimos trabajando día a día por lograr este ataque y es fundamental para nosotros seguir trabajando. Nos quedan cuatro fechas y son importantes, entonces seguir trabajando para lograr el objetivo. ¿Cómo planificar el siguiente encuentro? Bueno, ya este pasó, lo importante es que ya viene otro partido. Vamos a plantear lo que la Profesoria nos ordena y hay que sacar los tres puntos próximos que vienen. Muchas gracias.